Bueno chicos, bueno aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y como veis estamos en otra simulación más de WrestleMania 35 Que será AJ Styles contra Randy Orton Y vamos allá Bueno pues si no habéis seguido la historia Estos dos han estado estas últimas semanas ahí Como molestándose entre ellos Primero creo que en SmackDown Habla creo que AJ Styles de Randy Orton O algo así, no sé Después Randy Orton en un combate a AJ Styles de ataque por detrás Cuando ha acabado el combate Y hasta que al final han decidido hacer un combate en WrestleMania Entre estas dos super estrellas veteranas Aiderling Que este combate también será de relleno Porque la verdad es que lo han hecho en poco tiempo Pues si no sabéis este WrestleMania Será de... Bueno mejor dicho contarán 17 combates en WrestleMania Habrán ahí Verán que esta vez se han pasado un poco Pero bueno, así es la voz doble, creo que hace todo a lo grande Y tiene que durará creo que 6 horas de show No sé si será entre kickoff y todo, pero bueno, 6 horas tiene que durará Así que toda la tarde ahí viendo WrestleMania Estaré ahí yo Estaré tarde porque yo lo veré al día siguiente Lo veré el lunes Así que lo veremos, qué pasa Este combate bueno, pinta, espero que sea un buen combate Los dos son muy buenos, Randy Orton y AJ Styles Los dos han sido campeones de la WWE AJ Styles lo fue hace poco, también campeón Así que... El año pasado no sé si luchó como campeón AJ Styles, pero bueno No me acuerdo ahora Creo que sí Lo que no me acuerdo es que Randy Orton, bueno porque lo vi hace poco Y tuvo un combate por el título de Estados Unidos que era campeón en ese momento él Y perdió en WrestleMania ahí también, pero bueno Ahí está Y quiere ganar en WrestleMania a Randy Orton también Quiere una victoria aquí Qué tambre Ahí va AJ Styles Ya me elegí a AJ Styles porque no sé, creo que ganan a Styles Ahora lo que pasa Para afuera Styles Bueno, no lo he dicho, pero si os gustan las simulaciones dejad un buen like Ahora lo que me acordaba, quiero hacer la de NXT también después Qué maravilla, ese fin de semana va a ser todo lucha El domingo veré NXT New York también No sé si adelanta bien NXT New York ese fin de semana, pero bueno Después será el kickoff de WrestleMania y el lunes WrestleMania ahí Pero bueno, ahí estaba Creo que me gusta ver la lucha ahí Claro que hay gente que no entiende por qué me gusta la lucha, pero bueno Aunque me entendéis, ya sabéis por qué no os gusta la lucha libre Por todo lo que hacen Ahí va, ahí estáis Ahí estás, ¿sí? Ha fallado el super, ah no, ahí está New Yorker Yo por ejemplo, a los que me dicen que porque veo lucha libre y eso Digo primero que me gusta por, no sé, por las cosas que hacen Por los momentos que hacen que hay No, no, los supers que hacen que hay Les parece que es de la pro, no, no sé Los superses, no sé Los saltos que hacen, ¿cuántas de esas? Todo lo que hacen ellos ahí En cada combate Norton Jalen algunas por las historias que crean también Sobre todo por los combates, no, no, que hay a veces combatazos Como este, a ver si puedo hacer que sea compatioso. Otro por fuera. Y, uff, ha fallado, ahí está ese. Bueno, déjenme en los comentarios, vosotros qué diríais a los que os dicen que por qué veis lucha libre. A ver qué me decís vosotros. Bueno, también por la suple de stress, que sea en cronos. Ahí estáis. Y lo recoge y suple es para Randy Orton. Ahora sí. Ven aquí, ven aquí. Puede ser esto, por ejemplo, yo no podía hacerlo. Uy va, ahí va Randy Orton. Ahí va, se viene. Y RKO de Randy Orton. Ahí RKO, DDT. No sé por qué he dicho RKO, la verdad. Falla el técnico ahí. A ver la cuenta. Uy, uno, vale. No sé, se me ha ido ahí y he dicho RKO en el DTS. Ahí está, ahí. Uy, se ha fallado ahora. Ahí estáis. Epa. Por ejemplo, yo también diría que me gusta la lucha por la emoción del público también. El público de las hermenias, por ejemplo, que mola también. Que hay gente de todo el mundo ahí. No sé cómo se emociona y todo. Ahí está, ahí estáis. Y este es flash. Ahí va la cuenta. Voy a probar a ver. Uy, ya tengo acordado el tono. Que mola ver el palo del P.U. también. En los shows y en los hoteles. Sobre todo en WrestleMania. Que la gente lo vive ahí como si fuese... No sé. Que lo vive la gente en la lucha. Lo vive bien. Lo vive como si fuese el fútbol aquí en España. Más o menos, creo. Que sería así. A ver ahora. Ahí está, ya en el pie. No, 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 no. Y casi. Bueno, y ahora es que me acuerdo también. Hoy estoy hablando mucho, eh. En el combate. Y sorpresa, ahí vamos. Ahora es que me acuerdo también los que sean de España. Los que estéis viendo este vídeo de España. Que a partir del día 6 de abril, sábado. Harán la WMG. Que será la 1 y... Bueno, sábado Roy y domingo SmackDown. Que por fin ya han confirmado eso. Que van a volver a ser la W aquí. Lo raro que sea el Mega, pero bueno. Ahí va estáis. Y... 6+. Así que todo lo que os guste, ahí... Podéis poner el Mega para verlo. Otra vez ha acabado con este. En serio. Este Orton. Ven aquí. De todo lo que os gusta ver, la W, pues el Mega lo podéis ver. A partir del sábado 6. Y... Uff, vaya. Ha fallado el Stace. No, 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 no. Y... El recado, ahora sí. Para allí estáis. El recado de la nada de Randy Orton. Uff, nada, nada. Tenacidad. No es mal. Que tenía así nacida. A ver. Ah, vale, sí. Que antes de grabó y tenía cualquier apagos. Pero no. Ahora está bien. Uy, no he fallado. Ahí está Orton y otro antebrazo. Y... Esquivado. Y... ahí está. Dice que es Ram se llama eso. ¿Verdad? ¿Verdad el impacto en eso? ¡Wow! Y también dicen que durará dos horas para el programa en Mega. A ver, vamos a ver cómo será. Ahí está. Rondierto y DDT. Ahora sí. Para allí estáis. A ver, ya. Rondierto en un montón lo que ha hecho estáis. No ha parado. Me enterré KO y DDT y todo eso. Y todo lo que me ha esquivado. Y está hombre. Es que yo por lo menos este fin de la semana, si me acuerdo, pondré Mega para verlo. Para poder más enterarme de lo que dicen. Es que yo lo voy a ir por eso. Porque en inglés no me entero mucho, de verdad. Cuando hablan en inglés. Algunas palabras sueltas, pero poco más. Venga. Y toma. Toma. Y toma, toma. Es buen trato. No, no lo he visto este. Me dejé en algún momento y no lo he visto. Que era la X. Me voy a parar a mirarlo este. Vete, vete, vete. No. Uff. Ahí va. Contra la esquina estáis. No, tío. No, de momento está siendo el mejor combate que he hecho de Rasenmenia. Que yo recuerde. No, tío. Bueno. Ahí va Randy Orton. A ver qué me va a hacer. Ahí está. Se prepara la Orton. Ahí va. Me coge de la cabeza. Salta ahí. He recabado para esta ahí. Madre mía. He recabado de la tercera cuerda. Esos se me parece un buen line para Randy Orton. Pero eso poca veces se ve. Mira, me sabe destrozando, eh. Randy Orton. La cuerda, la cuerda. Toca la cuerda. Pero no toca cuerda. No. Y nada, tío. Ha ganado Randy Orton, sí. No ha podido contrar esta vez. Es que ahí estáis pierde contra Randy Orton. Por fin ganó otra vez en Rasenmenia a Randy Orton. Ha sido buen combate. Esto ahí comentando espositas, ¿eh? Bueno, aquí tengo que no grabar así de bien. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Le he echado un par de 6 plus, pero no he podido con él tampoco. Si es así, dejad un buen like. Y si no estéis suscribiros al canal, suscribiros al canal. Así podemos llegar a 700 subs antes de Rasenmenia. Sería guay llegar ahí 700 subs. Y así voy a hacer un vídeo especial que tengo pensado hacer. Así que nos vemos en el próximo vídeo.